¿Cómo estás, Humberto? Buen mediodía para vos. Buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, te quería hacer escuchar justamente esto que estamos hablando todos en el país, de esta táctica, ¿no? Que a todos nos llama un poco la atención. No sé a vos cómo te cayó esta historia. No, hay dos cosas. O la tomamos en serio o la tomamos en broma. Si la tomamos en broma, no se puede jugar con 10. Siempre olvidan al arquero, pobre. Claro, sí, obvio, ni hablar. Sí, 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 claro. El 2-3-3-2 no le daba los números a Zapaoli. ¿Por qué? Siempre dice que hay que hacer uno, ta, 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 ta. Después, si lo seguimos tomando en broma, central de tercera. O capaz que jugamos con arquero volante. Y eso no lo dijo. Como en el campito, ¿no? No, depende de cómo lo tome. Yo lo único que digo es que todos los sistemas sirven. Pero después hay que hacerlos ejecutar y que el que lo hace lo haga bien. Para lo que él pretende o cualquier técnico pretende de su sistema, necesita tiempo. Lo importante es que esté convencido. Después vendrán las bromas de la guía telefónica. Muchos me dijeron que hay que salir a jugar al 32 a la cabeza. Pero bueno, son cosas distintas que quizás no se está acostumbrado. Uno siempre dice 1-4-4-2, 1-4-3-3. Ese sistema que él dice puede ser mentiroso porque puede ser con 5 defensores. Cuando ataca es con 3 y cuando defiende es con 5. Pero todo esto está todo muy lindo. La guía telefónica, los sistemas. Lo importante es que lo tenga incorporado. Esté convencido. Un técnico tiene que estar convencido con eso. Y después que tenga tiempo de trabajarlo y que capten la idea. Porque a veces te tenés que acomodar a los jugadores que tenés porque lo que vos querés hacer no lo podés hacer. ¿Te gustan los convocados, la lista? Mira, yo siempre dije que no iba a haber grandes cambios. Que cuando llegás a un lugar tenés que apostar a la gente de experiencia y que ya estuvo en un Mundial, creo que el 70% es gente que ya estuvo en Brasil, que lo había hecho muy bien. Y lo que incorporó tiene que estar conforme el técnico y los colaboradores. En una lista de selección no le podés cerrar. En algunos casos hay algunos que juegan todo el Mundial y hay otros que no tienen la oportunidad de entrar. Pero me parece que es una buena lista. Y una vez que está hecha la lista, en lugar de preguntar, porque es fácil decir, ¿y a quién te gustaría que hubiese estado? No, el tema es que hay que darle para adelante con los que están. Y los que no estuvieron por algún motivo, y los más jóvenes, porque seguramente tendrán la oportunidad, termina el Mundial y serán titulares en una futura selección por una cuestión de edad. Humberto, en esta lista está Cristian Pavón, un jugador que vos viniste a buscar cuando Talleres estaba en la B Nacional para llevar las selecciones nacionales. Y en su momento todos preguntábamos por qué mirar para tan abajo. Y el tiempo te da la razón. Cristian Pavón es una de las figuras de este equipo de la selección y va a jugar en un Mundial. Igualmente Cristian tiene que seguir evolucionando. Porque con lo que evolucionó le alcanza para jugar en la Liga Argentina, que es una liga que no se está jugando bien. Pero él marca la diferencia por la velocidad y la potencia. Pero si él quiere estar en una selección y quiere estar en un futuro en Europa, tiene que seguir mejorando. Bueno, y en su momento lo vimos, jugaba en canchas de tierra en la Liga de Córdoba y jugaba en la Liga en Talleres, en esa liga. Pero uno le vio y después, bueno, el seguimiento que se le va haciendo. En su momento participó de la 17, después participó de la 20, pero en ese momento había mejores jugadores que él. Pero él marcaba la diferencia por su potencia y velocidad. Y es bueno. Quizás se adelantó al Mundial. El Mundial de él hubiese sido el de Qatar, pero tiene la oportunidad de ir a este Mundial y que la aproveche. Puede marcar una diferencia cuando le toque jugar. En tiempos, Humberto, en donde se habla de que no hay proyectos en la selección, hubo tres cambios de técnico en este proceso delimitatorio para este Mundial. Digo, el caso Pavón, Bustos, que se quedó en la puerta, pero que había sido de Sparren en el 2014. ¿Son los casos de que sí se puede hablar de proyectos a pesar de cambios de técnicos? Mira, Argentina va a tener una muy buena selección en Qatar a nivel colectivo, porque a nivel individual es Messi y los demás. En este caso, ojalá que Messi pueda jugar el de Qatar, porque va a haber un equipo que es prácticamente toda la gente que nosotros conocemos. Y si entramos a dar nombre, puede ser una muy buena selección. Nosotros estamos hablando de estos chicos, pero no nos olvidemos de Mamana, que Mamana era hombre puesto y se lastimó. Hay muchos chicos jugando en Europa. Hay muchos como Ángel Correa. Para mí Ángel Correa es el sucesor de Messi en diferentes juegos, ¿no? Pero Ángel tiene un potencial enorme. Y hay muchos chicos. Argentina va a llegar a una... El tema es que le pongan un buen conductor y que no se emparche como se emparchó todo este tiempo, que fuimos con un parche al Olímpico, con un parche a un torneo en Valencia, con eliminatorias con cambio de tres técnicos en la mayor. Eso es lo que tendría que ordenarse, porque si le va bien seguramente se le da la posibilidad a San Paoli de continuar, pero si le va mal, yo no sé quién le va a dar en este momento la oportunidad, como fue en su momento hoy, para que continuara. Así que hoy más que nunca el resultado es primordial por arriba de los proyectos. ¿Y el proyecto de la mayor tiene que bajar a juganiles también? ¿Cómo se maneja ese tema? Porque el recambio, digamos, viene desde abajo. No, pero por eso te estoy diciendo. Para Qatar, Argentina va a tener un muy buen grupo de jugadores. Jugadores, vos fíjate, hablemos de categorías, desde la 93, que en este caso es Lanzini, que lo hemos tenido, o a Icardi mismo, Icardi es categoría 93, Icardi es un chico que va a llegar muy bien para Qatar, aunque si no tuvo la oportunidad ahora. Y después lo que hay, hay muchos chicos que participaron de eliminatorias, de mundial. Yo creo que no vamos, y aparte el recambio en Sudamérica no es bueno, por lo que uno vio en esta experiencia de 5 o 6 años. Y en Europa el recambio lo puede tener, como siempre, Alemania, y ha mejorado mucho Inglaterra, pero después los otros países no tienen recambio. España tiene buenos jugadores, pero se le termina con esta camada. Y Brasil, no sé, Brasil está ahí. O sea que Argentina, siempre lo dije, va a estar bien para los próximos mundiales. El tema es que hay que dar en la tecla con el conductor que sea. Bueno, ahí está el punto, Humberto, porque da la sensación que si este fuera el último mundial de Messi, hay incluso una publicidad que estuve viendo en estos días que habla de cómo es la última gran oportunidad de este mundial. Yo tengo la sensación de que esta selección no termina de convencer a la gente de pelear cosas importantes. No la vemos en la selección candidata en este mundial. Como que vemos a Alemania, a Brasil, a España, por encima, incluso Francia, ahí. Y vos hablas mucho de Qatar, ¿no? Es como que... No, lo que pasa es que, la vez que pasa es que por un lado mejor, porque yo recuerdo que España era candidata en Brasil, y se fue en la primera rueda, y Brasil era candidata en su casa, y... Se comió siete. Le pasó lo que le pasó. Claro. A veces es bueno no ir como candidato, y cuando te querés acordar, estás ahí. Igualmente, hay que ser realista. Si Argentina vuelve a estar entre los cuatro mejores, es un muy buen mundial. Después, si llega a la final, mucho mejor. Peor es ir y volverte enseguida, o llegar a octavos y tener problemas, o llegar a cuartos y no pasar. Pero el futuro es bueno el de Argentina. Yo siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo. El ejemplo están los chicos que hemos tenido en esta lista de 35 y en esta lista final de 23. Y el ejemplo es Pavón. Y como Pavón hay varios chicos que podían haber estado, pero en ese puesto hay otros jugadores que todavía tienen cuerda para jugar un Mundial más. Humberto, va a ser para la familia, para ustedes, el primer Mundial sin su papá. ¿Qué sensaciones? Mira, no, no, ninguna. Honestamente, como no pienso viajar, no tengo ninguna sensación. La verdad que no me lo... No pensé en su momento, pero no... Qué sé yo, no. Ha cambiado tanto que no lo pienso. No sé, capaz que la gente lo piensa más el jugador y la gente que acompaña a la selección que nosotros. Ojalá que tengamos el peso o el respeto que teníamos. Eso es lo único, pero en todo sentido. Nada más, después, qué sé yo, no se me ocurrió. Es la vida, ¿no? Digo, porque estuvo tan cerquita de despedirse con un título, ¿no? Porque, digamos, era como que era un cierre de ciclo de vida formidable y quizás esperó hasta eso, ¿no? Hasta último momento. Sí, pero también yo siempre digo que lo... Él, acompañado por Kempis y bien rodeado, por Maradona bien rodeado y por Messi bien rodeado, la Argentina está en el primer mundo en el fútbol. Cosa que no sé si pasa en otras actividades, en otras cosas. Y bueno, eso ya fue un buen trabajo. Y sí, lo rubricó... El hecho de haber llegado a la final ya... Ya él estaba feliz, porque no... Desgraciadamente sale campeón uno solo y el rival era Alemania, ¿no es? Era un rival mucho más débil que vos. Y lo hizo bien Argentina ese partido, pero bueno, desgraciadamente no. Pero él logró todo lo que quiso, lo que se propuso. Y el tema es ese, ¿no? Mantener todo eso. Está costando un poquito, pero... Hay que intentarlo y no dejar que otros ganen terreno. En pequeñas cosas que quizá no las vemos en el día a día, pero que pueden llegar a pasar. Y sería complicado perder terreno en eso, ¿no? Humberto, dijiste que ha cambiado tanto, en un momento recién en la respuesta, claramente refiriéndote a los dirigentes. Me imagino que la situación que se va a vivir en Rusia dirigencialmente para esta selección. ¿Esos cambios creés que le ha costado por demás a lo que se pensaba? ¿O realmente el post-julio es lo que iba a pasar en esta situación? Bueno, todo lo que... Uno no es futurologo, pero los conocí a todos. Y es entendible lo que pasó, porque cada dirigente tiene que pelear para su club. Y tendría que haber un equilibrio y solidaridad. Yo estuve viendo las complicaciones que podía llegar a tener el interior con estos cambios de Nacional B. Por suerte, se mantuvo todo porque se perjudicaba el interior. Pero siento que tienen que ser más solidarios. Es difícil. Es difícil. No es que sean ventajeros. Es que no son de ayudarse. No eran de ayudarse mutuamente. Después con el tiempo se dio. Esperemos que la conducción actual, tanto la Superliga como la AFA, tengan ese equilibrio. Y tener cuidado en pequeñas cosas para que no salte el fusible y se produzca algún lío, ¿no? Porque hoy se mira el tema de la plata, el tema del reparto, el tema de la televisación, el tema de esto, el tema de lo otro. Y quién recibe más, quién recibe menos. Y quién tendría que recibir más, menos. Los cambios de horario. Lo que pasa es que ahora está como todo... Antes cambiabas un horario y ponían el grito en el cielo. Esta vez han cambiado muchos horarios, no han jugado partidos, se han suspendido Copa Argentina y sin embargo todo pasaba desapercibido. Bueno, esas cosas se tienen que mejorar. ¿Con tu papá no había Superliga? No. ¿Por qué? Porque no. Y ahora te estoy diciendo una opinión mía, pero no. Como no hubiera habido, jamás hubiera habido sociedades anónimas, ¿no? No, los clubes son de la gente, de los socios. Humberto, con respecto a talleres a la distancia, ¿cómo ves todo esto que ha pasado, la clasificación Libertadores? Bien, ahí raspando, el sábado estaba en la Sudamericana y el domingo apareció en la Libertadores. El fútbol tiene esas cosas, gracias a que perdió Racing. tendrá que armar un buen equipo. Una pena que se fue el técnico porque había hecho una labor buenísima, pero tendrá que mejorar el equipo, ¿no? Porque ahora se le vienen eventos mucho más importantes, el prestigio internacional, y eso hay que cuidarlo. Me pareció muy buena la entrada de talleres al repechaje, porque creo que tiene repechaje, ¿no? Para Libertadores, pero es un paso muy importante para... Y para colmo, el de la otra ciudad arranca con los promedios muy bajos, así que... Siempre se acuerda usted, ¿no? ¿Cómo? Siempre se acuerda del rival. No, porque estaba viendo el otro día los promedios y hay equipos importantes que arrancan muy bajo en la tabla. Sí, claro. Y tienen que tener cuidado, porque capaz que hoy están en la A y el año que viene pueden estar en el Nacional B. Talleres no tiene técnico, Humberto. ¿Cómo? Que Talleres no tiene técnico. Y bueno, ojalá que Fassi, que siempre eligió tan bien, elija bien, ¿no? ¿Y usted puede estar entre esos que elija bien? No. ¿Por qué no? Porque no, no es momento para mí. Es muy difícil hoy por hoy. Me encantaría, pero es muy difícil para mí hoy dirigir talleres. ¿Qué lo hace difícil? No, porque estoy en otro momento de mi vida donde quizás... ¿Cuestiones personales? ¿Cómo? ¿Cuestiones personales? No, lo que pasa es que casi me muero con Arsenal. Y dirigir talleres para mí es doble responsabilidad. Por eso me encanta. Aparte hay que ser realista. Después de Kudelka hay que ir, porque lo que logró el cuerpo técnico de Kudelka no es fácil. Hay que ver si el que va hace lo mismo. O sea, es... ¿Dejó la vara muy alta? No, es que aparte tenés que armar un mejor equipo ahora. Yo el otro día comentaba en una radio que es más fácil ir detrás de Gallardo que de Kudelka. Porque Gallardo se va y vas a River, querés un árbol amarillo y te lo traen, o verde y te lo traen. Y capaz que con talleres no es así. Vos querés súper mejorar el equipo y capaz no... Aparte de reponer no hay, no hay buena reposición. ¿Me entendés? Por eso es muy difícil. Tiene que acertar bien Andrés con el técnico. Más adelante me encantaría. En este momento no. Humberto, hablaste de que, bueno, si tuviera tu papá vivo no habría en sociedades anónimas ni cerca de estarlo. ¿Cómo ves esta situación? Que cada vez está más cerca la sociedad anónima en el fútbol, a pesar de que haya habido varias instituciones que se pusieron en contra. ¿Cómo se vive esto desde Buenos Aires? Porque por ahí desde acá uno puede hablar y decir, pero allá se habla mucho de que se está cocinando a través del gobierno esta situación de sociedades anónimas. Y bueno, el tema es que cuando se mete mucho el gobierno a veces te puede salir bien y otras veces te puede salir mal. Que hay gerenciamientos, sí, es verdad. Pero de ahí a sociedades anónimas yo lo veo muy difícil porque los socios tienen derecho a opinión y lo veo complicadísimo. Nosotros no estamos preparados que vengan ahí. Yo lo viví por los gerenciamientos. Después se juntan cuatro o cinco viejos socios y echan al gerenciador. Nosotros lo vivimos ahí. Y viví otras experiencias donde dirigían Mendoza también. No es fácil. Que hay gente que pone plata, sí, es verdad. Eso no se puede negar. Yo conozco mucha gente que pone dinero en su club, en su club de sus amores, donde se crió, y son empresarios importantes y ponen dinero. Pero de ahí a ser la sociedad anónima no estamos preparados nosotros. Es como cuando me dicen a mí, vamos a copiar el proyecto alemán. Está bárbaro la idea, pero nosotros somos argentinos, no somos alemanes. Las ideas son todas buenas, pero de ahí a realizarlas. Y después va todo bien y cuando llegás a la recta final aparecen cuatro que todo lo que hablaste te lo tiran a la bolsa y terminan no haciendo nada y perdiste tiempo. Acá lo que hay que hacer es laburar y no perder tiempo. Totalmente. Humberto, también dijiste de Mendoza. ¿Qué podemos analizar de este Ode Cruz que realmente sorprende a todos o no tanto ya? Y, viste, los milagros existen. A mí me preocupa el futuro porque sí, también, la conducción de Ode Cruz es excelente, pero le cuesta la hora de reponer, de traer un jugador, vos decís pucha, mirá quién trajo. Y hay que tener cuidado, no se puede jugar al límite. Porque les está viniendo toda llena desde la época, desde el 96 que uno estuvo. Pero a veces te viene una vacía, por eso tenés que invertir. Eso es lo que yo... Lo de Ode Cruz fue una muy buena conducción dirigencial de dos personas. Un buen cuerpo técnico, buenos jugadores colectivamente, pero si te empiezan a sacar dos o tres figuras de ese equipo, cuesta reponer y ahí podés tener peligro. Lo que pasa es que Ode Cruz tiene un promedio bárbaro que puede resistir dos o tres años más. Pero no está como para dos competencias, tiene que reforzar. Eso es lo que uno ve. Ojalá que se refuerce, porque jugar Copa y jugar campeonato, por más que la Copa haya cambiado, hay que invertir. Se te va lo mejor, tenés que tratar de traer algo parecido. Me gusta cuando hablas de la palabra invertir y no gastar. La discusión... No, pero siempre tenés que invertir. Yo recuerdo que cuando íbamos con los chicos de la selección a los viajes, porque íbamos mucho a los torneos de Valencia, yo los sacaba, íbamos con un micro a una casa muy importante, un shopping, e inglés. Entonces yo veía a los chicos a ver qué hacían y me ponía bien porque los poquitos euros que llevaban los invertían en zapatos de fútbol que no venían a la Argentina, en un conjunto deportivo que no llegaba a la Argentina. Entonces invertían en lo suyo. Después compraban un jeep, un aparatito de música, pero lo bueno es cuando invertís en tu profesión. Humberto, la pregunta que se hace en el mundo futbolero hoy, digamos, la discusión en todos los bares, y me gusta tu opinión. ¿Vos en la lista lo ponías a Icardi? Estando Higuaín y Agüero, Icardi estaba de más. O sea que decidió bien Sampaoli. O sea que está bien lo que hizo Sampaoli, digamos. No, pero si vos querés llevar tres nueves, es Icardi. Ahora, si vos querés llevar dos centros delanteros, es por decantación y por una cuestión de edad, es Higuaín y Agüero. Ahora, termina el Mundial y los atacantes de la selección tienen que ser Icardi y Lautaro Martínez, por una cuestión lógica. Prepararlo ya para Catar. ¿Cómo? Empezar a prepararse al equipo para Catar. Y esos son jugadores que salieron dos veces campeones, la mayoría, y tienen una semifinal de un mundo. ¿Alguna experiencia? Y debió haber una renovación antes, Humberto, yo creo que las Copas Américas fueron contraproducentes, porque en pos de conseguir un objetivo, no probamos nuevos jugadores. Hasta el último, cuando ya estábamos con la soga del cuello, que apareció Rigoni, apareció Acuña, aparece Mesa, aparece un montón, que los podremos haber, digamos, pulido durante cuatro años, para llegar en otra instancia a este Mundial. Es una sensación personal. Yo creo que... Me estás diciendo eso después que pasó. No, con el diario del lunes, claramente, pero nos volvimos locos por un título. Pero yo tengo una pregunta. ¿Quién de ustedes, que son comunicadores y que la gente escucha lo que dicen y después lo repiten, iban a soportar o a aceptar que jugaran con chicos y perder? Ninguno. Iban a decir, ¿por qué no pusieron los de experiencia? Y siempre lo mismo. De hecho... Bueno, así lo hizo, ¿no? Pero de hecho, cuando no se dieron los resultados en los niveles más bajos de Argentina, todos criticamos como que no hubiera ningún tipo de proyecto. En esto, Consonense, lo que vos decís, es como que nos medimos a través del resultado que saca. No, pero eso fue... Pero, pero, pero... ¿Eso fue en el tema de bajo de los temas de los juveniles? Sí, por eso digo que muchos no... No, pero bueno, pero eso fue una irresponsabilidad de la gente que condujo. Yo me voy en el 2015 y fueron una máquina de emparchar la conducción que siguió después. Claro. Fue una máquina de emparchar. Se emparchó el Olímpico que se había conseguido, se emparchó los... Como te decía anteriormente. Vos fíjate que al Olímpico va un técnico que tenía contrato. Era el único que tenía contrato y fue. Si ese no tenía contrato, iba el que corta el pasto. No es normal. Después hubo muchas decisiones a dedos. Hubo muchas decisiones de presentar 50 carpetas y aparecía un cuerpo técnico que no había aparecido una carpeta. Entonces, hubo mucho desorden en la elección. Quizás hubo mucho compromiso dirigencial. Qué sé yo. A mí me podían haber dicho, este está porque es el hijo de fulano, pero después a la hora del ruedo fuimos los últimos campeones y los penúltimos campeones en una semifinal del Mundial. Y lo tiraron todo por la borda. Ya ellos. Eso y yo. Así no fue. Humberto, un placer escucharte. Siempre es muy bienvenida tu opinión aquí en Córdoba. Nosotros decimos que un poquito de cordobés tenés, ¿eh? No, yo no escucharme. Es que viví mucho tiempo y tengo muchos amigos y es buen clima esa ciudad. Es buen clima, Córdoba. Te siente bien. Aparte, te voy a explicar un detalle. Hace 30 años, hace 30 años, hoy comenzábamos la pretemporada en la falda con Deportivo Armenio que yo iniciaba como técnico alterno con Chiche Sos. Y me acuerdo que estaba el rally y pasaba por la falda. Mirá que me hace 30 años hoy. ¿Te gustó el rally o no? No, no. Me gustó la falda, no. El rally no entendía nada. Aparte estaba en la montaña el rally. Nosotros estábamos abajo. Claro. Está muy bien. Bueno, Humberto, un fuerte abrazo. Gracias por estar disponible siempre para hablar aquí con Canal Show Sport. Sabés que siempre te tratamos bien cuando venís acá a Córdoba y nos gusta que vengas a compartir tiempo con nosotros. ¿El Mundial vas a trabajarlo? ¿Vas a ver por tele? No, me pidió una señal para hacerlo ahí en Buenos Aires y seguramente... Dígala, dígala no hay problema. Así la gente sabe dónde lo va a ver. En ESPN. En ESPN, muy bien. Me invitaron y seguramente voy a hacerlo porque me encanta. Aparte, así me divierto un rato. Todo el mundo se lo toma con una seriedad y hay cosas que no hay que tomarlas con tanta seriedad. Ahoro sea grande, Humberto. Saludos, gracias a ustedes. Chao. 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 Gracias.